El comandante Fernando Lizarazo, de la inspección de tránsito, se pronunció ante accidente ocurrido en la vía del corregimiento del centro. Lamentable hecho de un accidente en la vereda La Forest, corregimiento del centro, vía principal, donde el conductor de una motocicleta y el conductor de un automóvil chocan. Se produce el lamentable hecho de un niño, menor de edad de cuatro años, fallecido producto de este accidente. En el accidente ocurre más o menos a las 08 y 26 horas. También manifestó que en la motocicleta en la que se movilizaba el menor que falleció, iban tres personas más, entre ellas otra menor de edad y dos adultos. En el vehículo tipo motocicleta iban cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad. Y en el conductor del automóvil, pues iba el conductor, al cual al practicar la prueba de embriaguez le marcó grado 2. El comandante fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para la respectiva investigación con respecto a la accidentalidad y el agravante de conducir en estado de embriaguez y haber ocasionado la muerte en un accidente de tránsito de un menor de edad. El comandante hace un llamado a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito y así evitar este tipo de siniestros.